No transmitiste, tampoco emitiste, todo lo que dijiste Fue creído en vano Nunca pensaste que después del desgaste, todo lo que tiraste El recuerdo sigue vivo hoy Te esperé dormido Te esperé dormido Las paredes sangran por las noches cuando extraño tu olor a flor Los fantasmas hablan y no encuentran de un redor herido Que se debe arrastrar y encontrar un lugar, un refugio submarino Para poderse aliviar, escogí la soledad y persigue lo divino Abrundado a tu problema pequeño, sin cura o solución Subido en un avión Ves las nubes como son Subido en un avión Parecen de algodón No divisaste, sin embargo, al final La lluvia clara y la madrugada castigando el venir ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué me hace sufrir? Para poderse aliviar Para poderse aliviar, escogí la soledad y persigue lo divino Las paredes sangran por las noches cuando extraño tu olor a flor Los fantasmas hablan y me cuentan de un dragón herido Que se debe arrastrar y encontrar un lugar Un refugio submarino para poderse aliviar Escoge la soledad y persigue lo divino No transmitiste, tampoco emitiste y todo lo que dijiste fue creído en bajo Las paredes sangran por las noches cuando extraño tu olor a flor